Le pedí que se quedara, que de mí no se alejara. Le pedí que no se fuera, pero siempre se marchó. Sin motivos, ni razones, ni medias explicaciones. Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor. Ni siquiera por despecho o por simple cortesía. Un adiós que le pedía, hasta eso me negó. Y me miró con desprecio, reprochándome de herencia. Y enseguida se marchó. Y a pesar de que sabía que sin él me moriría. Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó. Y se fue mamá, pero al rato viene el ingreso. Ni siquiera por despecho o por simple cortesía. Un adiós que le pedía, hasta eso me negó. Y me miró con desprecio, reprochándome de herencia. Y enseguida se marchó. Y a pesar de que él sabía que sin él yo me moría. Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó. Le pedí que se quedara. Pero el chivo salgó.